Editorial, sábado 22 de junio del 2013 Bodas de Oro, promoción Guillermo Bardales Ruiz La promoción Guillermo Bardales Ruiz del Colegio Nacional Mixto Payasca hoy, Institución Educativa Apóstol Santiago de Cabana mañana celebra sus bodas de oro en el marco del 56 aniversario de creación del primer centro de educación secundaria de la provincia de Payasca sus integrantes han incursionado en diferentes campos de la actividad humana son profesionales exitosos, prósperos comerciantes, dignas autoridades locales y provinciales incluso, algunos de ellos fueron representantes del Congreso Nacional de la República esta pleia de egresado del Nacional Payasca tuvo en el profesor Guillermo Bardales Ruiz a su mejor paradigma en las aulas del mencionado centro de enseñanza su vitalidad, su gran dominio de las matemáticas, su sinceridad, su identificación con los problemas de sus alumnos su noble vocación de servicio a la educación y otros méritos inigualables fueron motivos suficientes para que los adolescentes y jóvenes que egresaban del colegio el hicieran como nombre de su promoción Guillermo Bardales Ruiz mañana muchos de ellos se reencontrarán con su compañero de carpeta a ellos se unirán los integrantes de otras promociones amigos, amigas y también los familiares del maestro Guillermo Bardales Ruiz para testimoniar su agradecimiento esta actividad debe servir de estímulo para que otras promociones hagan una similar o mejor celebración con esto demostrarán su gratitud permanente por el colegio que nutrió de cada egresado buenos conocimientos, habilidades y valores